hola qué tal chicas aquí estamos de regreso una vez más con un vídeo de estos productos que aunque son poquitos pues estos productos me quedaron completamente gratis y con una ganancia muy pero muy buena gracias a que estuvimos pues metiendo lo que fue un perk tanto digital que me dieron en esta semana de gastas 22 y me dan 5 como uno que por ahí me estuve encontrando donde decía que gastas 25 y me daban 7 mil puntos o 7 cash reward así es de que pues ésta me quedaron muy muy bien como saben estas vitaminas ahorita están compra una y la segunda gratis para éstas tenemos cupones en la aplicación digitales nos dieron diferentes cupones en cada cuenta pues algunas nos dieron uno otros dos o a otros les dieron hasta cuatro yo solamente tenía dos uno de tres cincuenta y uno de tres así es de que pues como saben ahorita los cupones que son de papel se están haciendo glitch también con los de la aplicación yo tenía pues todavía tengo cupones de papel así es de que yo estaba dando un cupón de dos dólares de papel y también también se aplicaron pues los que tenía en el lab estos están por 8 con 79 y pues como les digo el segundo no lo llevamos completamente gratis estuve agarrando estas pastas que están por 3 99 y nos dicen que comprando dos nos dan cuatro dólares en cash reward o cuatro mil puntos y pues como dicen nos vienen quedando también esas gratis verdad en estos pues ya que en mi tienda ya no había otro de eso como saben estos están dos a 2 79 cada uno y agarrando dos pues nos está dando una catalina de 5 pero en mi tienda solamente había uno así de que lo combine con estos cepillos que están por cuatro dólares perdón por tres dólares pero en la compra de dos nos está dando un store cupón que es este no es manufacturera perdón a esta vez salió manufacturera de cuatro dólares así es de que pues ahí lo estuvimos aprovechando aquí les voy a mostrar que fue lo que gasté aquí 8 79 de las vitaminas la segunda gratis aquí están las dos de colgate por 7 98 el hilo dental de dos 79 y los cepillos tres cada uno aquí estuve agarrando lo que fueron estas pantuflas que pues las voy a regresar porque esto se supone que estaban al 80 por ciento ahí estaba pues el precio marcado pero a la hora de pagarlas resulta que me estuvieron cobrando a su precio regular de 4 99 así de que pues estas las voy a regresar y pues como dicen estaré recibiendo si me quedo con ellas que me hagan lo que es el ajuste pues me regresarían 4 dólares pero pues aquí están los cupones que yo utilicé aquí está el perg de gasta 25 y me dan 7 este es el cupón que yo metí de papel de 2 dólares para las vitaminas 5 dólares 5 dólares un cupón que teníamos digital en la compra de tres productos del oral y por eso fue que yo metí uno más económico y pues esto es para que me dieran la catalina ahí está y 350 digital para una de las vitaminas 3 digital también para otra de las vitaminas y este de un dólar es para las colgates habían dos para las colgates pero no sé qué pasó que solamente se aplicó uno solo y pues llevaba suficientes como dicen productos para los cupones pero pues a veces ya ven que el sistema trabaja medio raro así es de que pues solamente me dio pues me puso el de un dólar yo estuve pagando 16 con 5 aquí si tuve que pagar pues como dicen de mi bolsa porque iba a aprovechar los dos perg tanto el digital como el el de papel así es de que pues me tocó pagar si fue poquito alto 16 con 5 iba a meter yo algunas catalinas pero pues como eran de 5 no quería que me fuera a botar el cupón de 5 dólares de los oral b así es de que pues como dicen no me arriesgue aquí les voy a mostrar lo que me estuvo regresando me estuvo regresando 16 con 30 fueron 5 de mi perg digital y 7 del de papel entonces son 12 y pues me estuvo dando 4 por las pastas colgates se hace 16 con 30 más la catalina esta de 4 dólares pues se hace un total de 20 dólares a ver aquí está 20 dólares con 30 y yo estuve pagando 16 con 5 pero pues si le rebajamos aquí los 4 dólares serían solamente 12 dólares 12 dólares yo estoy recibiendo lo que son pues 20 20 dólares tanto en puntos como con mi catalina pues aquí me viene quedando una ganancia de 8 dólares así es de que pues por eso les digo a veces las compras pues son poquitas decimos son poquitas pero pues como saben estas vitaminas ahorita todos estamos corriendo por ellas porque pues nos están quedando a un excelente precio si ustedes las combinan con algún perg pues les va a quedar mucho mejor su compra como a mí yo como les digo siempre les recomiendo cuando vayan a usar un perg tanto digital como de papel traten de usar productos como estos que regresan puntos o como estos que nos van a imprimir catalinas para que si saquen el mayor provecho ya que pues es invertir nuestro dinero pero pues a la vez no lo van a regresar como quien dice solamente pues lo vamos a guardar ahí para poder usar más adelante con otros con otros productos verdad entonces es estar rolando cuando tenemos que pagar véanlo como una inversión ya que este dinero nos va a servir para después seguirlo rolando ok entonces como les digo está chiquita pero espero que les guste que le den un like y pues cualquier comentario ahí pongan aunque sea una carita triste feliz pero pues para que el vídeo se mantenga un poquito más más activo y más personas puedan ver aunque muchas ya están corriendo por lo que son las vitaminas pero pues para que puedan hacer una buena combinación para usar sus perc ok nos vemos hasta la próxima y espero no cansarlas como dicen de tantos vídeos pero pues se me hacen buenas ofertas como para compartirlas con ustedes y pues también puedan aprovechar ok si no están suscritos suscríbanse sigan invitando a personas para que participen en la rifa que tenemos programada pues dependiendo que en tantos invitados tenemos y pues les doy las gracias por el tiempo que se toman para ver estos vídeos que tengan una linda noche tarde día dependiendo de la hora que ustedes vean este vídeo ok no se cansen porque pues vamos a estar como dicen ahí con varios videitos porque pues estuvimos haciendo varias compras y si las hacemos en una sola el vídeo se nos alarga demasiado nos vemos hasta la próxima adiós